¡Gol! 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 Sabemos lo que significa en este torneo hacerse fuerte del local así que muy contento por eso Sí, sí, por ahí creo, como dije anteriormente no hicimos el mejor juego de los tres partidos que jugamos creo que hoy por ahí no salieron del todo bien las cosas pero bueno, sacamos adelante con mucha actitud y nos quedamos con los tres puntos, así que estamos muy contentos ¡Gol!